Ven y descansate, ven y descansate en Dios, ven y descansate, ven y descansate en Dios. Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. No te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar de este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para comprender debidamente lo que representa este relato, es necesario recordar que el valor más apreciado en las culturas mediterráneas del siglo I, no era la riqueza, sino el honor. Además, las distinciones y las categorías, se manifiestan sobre todo con ocasión de las comidas y banquetes. La comida es habitualmente una de las principales formas de marcar las diferencias entre los distintos grupos sociales. No es la misma posesión y la actividad de los esclavos que de los invitados. Jesús invierte todos esos ordenamientos, y en la cena de despedida se puso él mismo a lavar los pies a los comensales, es decir, hizo de esclavo, siendo el Señor y el Maestro. Todo esto sucede en casa de uno de los principales fariseos, y con existencia de bastante de ellos. Es decir, lo que nota Jesús es que los observantes integristas, que eran tan rigurosos para el cumplimiento de las normas religiosas, se daban prisa para ponerse los primeros, y por tanto para dejar a los demás detrás de ellos. De nuevo nos encontramos con lo de siempre, la religiosidad integrista endurece el corazón humano. Desde el momento que antepone la norma a la dignidad o felicidad del otro, el corazón del hombre, en la misma medida en que se sacriliza, en esa misma medida se deshumaniza. En el contexto de un banquete, Jesús da tres enseñanzas sobre las virtudes que deben tener sus discípulos. Lo hace por medio de las parábolas, como es su costumbre. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No se trata de preceptos sobre normas de hospitalidad o de urbanidad, sino de comparaciones de las que se hace extraer una enseñanza. La primera, que es lo que solamente vamos a ver, la primera enseñanza se refiere a la humildad. Lo que buscan los primeros puestos era algo característico de los juariciosos. Jesús santo les echa en cara. Dice, hay de ustedes que les encantan los asientos de honor en las sinagogas. Y hoy y siempre les invita a elegir los lugares más humildes. La lección se resume al final, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Es decir, en el reino de Dios nadie ocupa los primeros lugares, ni por derecho propio, ni por cortesía. Los primeros lugares los ocupan quienes se hayan puesto al servicio de los demás. Y la verdadera gloria es la que se recibe de Dios y no de los hombres. Los que se glorifican a sí mismos, en cambio, sólo terminarán recibiendo humillaciones. Siempre debemos dejar que sea Dios mismo quien nos honre, y no tomar la honra por nuestra cuenta. María Santísima es más, es grande, precisamente porque se presentó como la humilde sierva, y es desde ahí donde Dios la levantó, hasta convertirla en modelo y arquetipo de la iglesia. Si fuéramos humildes, seríamos más felices, nos llevaríamos menos disgusto, seríamos más aceptados por los demás, a los venidosos nadie les quiere, y más agradable a los ojos de Dios, Él prefiere a los humildes. Que el Señor los bendiga. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos, que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.